José, bienvenido, estás presente aquí en la fiesta de Carlos Paz Así es, estoy contento, vengo por primera vez no había venido nunca en la historia y hoy voy a tener la posibilidad de estar tocando con mi banda Los Mentidores y vamos a estar tocando tipo 5 y pico de la tarde con Dani Guardia, Franco Rochetti, Elfero Arbenio y unos amigos y muy feliz y bienvenido a la primera vez Bueno, que bueno justamente que puedas venir decías es la primera vez que venís Bueno, ¿cómo has encontrado todo esto? Vos que estás acostumbrado también a organizar eventos, obviamente Me impresiona la cantidad de gente que hay tan temprano tomando en cuenta que es un día tan lindo que habla tanta gente frente a los escenarios eso es muy bueno y habla de la calidad artística que hay arriba de los escenarios y la verdad con mucha expectativa para mirar un poco de qué se trata estuve caminando por todo el predio me gustó las cosas que vi y ahora viendo algunas bandas amigas como Los Cuatro Lilos que van a tocar en Berrón Bueno, justamente estás aquí atrás del escenario alternativo bueno, ¿cómo considerás esta idea que ya viene tomada desde hace varios años en Carlos Paz? que es tener también todo lo que tiene que ver con las bandas alternativas todo lo que se dice que no está de moda, ¿no? es la parte más importante de la música hay que prestarle mucha atención a todo lo que tiene que ver con el underground con lo alternativo, con lo independiente porque esas pequeñas bandas son las bandas grandes del futuro así que está buenísimo eso y eso son las cosas que más valoro bueno, disfrutan ahora dale, gracias gracias, gracias a todos